Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su podcast de cine y otras cosas favorito, en una edición intimista. Hace como un mes grabé un episodio sin Livia, Sans Livia, hoy decidí darle una patada a Ángel y íbamos a ser solo ella y yo, entonces les garantizo mucho cine de horror al menos. ¿Cómo estás Livia? No te escuché, pero supongo que dijiste algo bueno. Dije bueno. Ah, ok. También, simplemente. Dije, se cortó, ¿qué está pasando? Pero pues bueno, entonces el día de hoy, pues de hecho sí, estamos aquí en las primeras semanas de octubre. Te quiero preguntar, ¿cómo vives tú estas fechas usualmente? Si estás así como emocionada del calendario cuando es 29 de septiembre, 30, y cuando cambia el primero de octubre. ¿Qué es lo que sientes en tu ser? Muchas cosas. No, pues, me gusta, me gusta porque aumenta la programación en cuanto a terror, por ejemplo en Amazon, Netflix, canales de cable en general, o sea, peli normal, va aumentando el contenido en cuanto a terror. O sea, aunque repiten como la misma película en tres canales diferentes, hermoso, tarro, hermoso, hermoso, así. Una calaverita. Me encanta. Pero sí, o sea, aumenta como que más para ver terror, y eso me gusta, porque fue lo que empecé a ver en Netflix hace poco. Empecé a ver este Ratchet, ya vi que van a sacar otra película este viernes, entonces como que estoy muy emocionada. Volvieron a poner Devil en Netflix, lo cual se agradece mucho. ¿Qué película van a poner? ¿La de Adam Sandler? Porque esa sí la quiero ver, pero yo sé que no va a estar suave. No, otra que es, hay algo de una maldición también, con el mismo elenco de la mamá. Pero esa serie, ¿no? Bueno, sí, pero lo que voy a decir es que pues aumenta el contenido terrorífico para ver. Por eso tengo un bat de béisbol aquí para ahuyentar a los espíritus. ¿Te funcionaría mejor o un incienso? No, lo que pasa es que cuando me siento a grabar, como que pongo, ese es un secreto que voy a revelar finalmente, como que pongo, distribuyo muchas cosas a mi alrededor, pero están a distancia, lejos de mi mano, entonces utilizo el bat para alcanzar las cosas así como jalar un ventilador, como ver una pieza, traer mis películas, cerrar la puerta o la ventana. Ok. Es muy práctico tener un bat de béisbol, entonces les recomiendo a todos los niños que jueguen, que todo el mundo juegue béisbol de niños, para que siempre tengan un bat, aunque no sean buenos y nunca más lo vuelvan a hacer, pero siempre se van a quedar con un bat por el resto de sus vidas. Ese es mi tip. Buen tip, me agrada. Para las mamás. O papás, ¿no? Puede haber papás solteros. O igual, aunque no practiquen béisbol demasiado, aunque lo hagan de forma amateur en su cuarto, por seguridad, creo que es algo muy, muy útil. Claro, pueden ir a cualquier tienda de deportes, la favorita o no sé cómo se llama, y hacerse de un bat. De preferencia de metal, si quieren que les duela más a los malandros, porque el de madera se puede romper si le pegas muy fuerte, el de metal. Eso de otra parte rebota y te daña, te daña los nudillos. Los nudillos, sí, gracias. Pero el de metal o el de madera? El de madera es el que te lastima. Por eso cuando están chiquitos los niños, les guardan uno de metal para que no se dañen. Aparte, usualmente en las ligas infantiles o en las ligas como patitos, siempre juegan combates de metal. Incluso también los adultos a veces. Ya no más en el béisbol, pues en las ligas mayores o en la liga mexicana, donde pues ya usan de madera. Pero si el rebote, pues sí te tiembla. Y por eso usan guantes la mayoría de los jugadores. Hay un jugador de los padres que se llama Will Myers, que es de los pocos y no es el único que batea casi a mano limpia y siempre como que le hacen close up a las manos cuando va a batear porque dicen, pues es extraño ver en el 2020 un bateador que no use guantes ni nada. Es como que la última rudeza que se puede hacer en el béisbol, eso es. Pero como que sí la entiendo, porque me imagino que siento que traer los guantes como que sientes que no estás tocando el bat. Y yo siento que al... Y esto va a sonar como muy intenso, pero siento que al de tu mano limpia estar tocando la madera sientes la relación más íntima con él. Es como un trompetista o un flautista que está tocando el instrumento. Yo apoyo eso. Esa conexión íntima entre tú y el instrumento creo que es lo que él ha de sentir cuando toca el bat. Yo digo lo mismo. Como que ese amigo es arte. Como que él sí entiende esa relación. Apoyo eso. Pero con eso cerramos nuestra discusión de béisbol. Por cierto, los padres están en los play-offs. No sé si para cuando este programa salga ya los descalificaron, pero de momento estoy emocionado. Aunque fue un año lleno de pandemia. Esta cuarentena les cayó muy bien a los padres. Como te dije, a ese un par de shows anteriores, de verdad, lo que ellos necesitaban era que no hubiera público. O sea, como que se hicieron tímidos con la gente. Entonces, creo que por eso están jugando mejor. Sí. Debería haberme puesto mi gorra de los padres. Digo, Tomos dice San Diego, pero no es. Es versión como de turistas y de esas que compras en el centro de San Diego, pero no es de los padres. Pero bueno, ahora sí. Pues si estás lista, Libia, vamos a comenzar con la taquilla. Estas fueron las 10 películas más taquilleras del pasado fin de semana. No has ido al cine todavía. Siempre te pregunto y ya sé la respuesta, pero debo preguntar. Voy a resistir este año. Fíjate que de hecho, más bien como que el año se ajustó a ti. Yo pensé que nosotros nos íbamos a ajustar a las movies, pero como que el año dijo, no, Libia no quiere ir al cine este año. Vamos a hacerle caso a ella y no va a haber ningún maldito estreno este 2021-20 porque ya todas las quitaron. James Bond la quitaron, la de Duna la quitaron, la de Wonder Woman sigue en diciembre, pero lo más probable es que la van a quitar también. O sea, ya no hay movies al nivel de la de Nolan, así de masivas. Cero movies de aquí a diciembre, entonces, pues ya ni yo, hasta siento yo que ni voy a ir al cine ya porque no voy a ir a ver movies patito tampoco, entonces, te saliste con la tuya, Libia. Te odio. Te odio es una palabra muy fuerte, pero todos modos. Te molesta que tuviera razón, lo sé. Pues sí, tú y la gente que no se cuida y tan fácil que sería ponerse máscaras y no hacer fiestas y todo se habría resuelto quizá más rápido o más pronto, pero... pues me interesa qué movies van a estar en el top 10 pues semana tras semana, no, porque sí se van a seguir estrenando películas, nomás ya no va a haber estrenos pues masivos, explosivos, de los que me gusta ver en pantalla grande. Sí, la mayoría de estas cosas las puedo ver pues en mi casa, en video y pues digo, pues mi pex, me resigno ya, ganaron ustedes, ganaste tú, ganó Ángel, ganaron Adrián también porque no le gusta ir al cine, ganaron todos malditos. Si te sirve de arduo mi corazón está roto porque a mí me encantaría ir al cine, pero pues... Y en décimo, y qué extraño que esté en décimo lugar porque el año, la semana pasada estuvo en primero que hice el top ten esa vez en primero y del uno bajó al diez, pero fue la de Break the Silence, el documental de BTS para los fans del K-pop, que Livia, tú al parecer eras experta en eso. Conozco un poco pero no sé, es como que experta en la materia. Pues hicieron un documental BTS y la semana pasada estuvo en primer lugar pero ahora está en décimo, cayó hasta abajo. Entonces si ustedes son fans, pues díganme porque a lo mejor estuvo muy chafa y ya se murió la magia. En noveno lugar tenemos el manicomio del terror, esa movie que sigue ahí aguantando, no sé por qué. Siempre la menciono y nunca la he visto, pero pues ahí anda. Hicieron otra adaptación de Lassie, el perrito, el mejor amigo de los niños. Se llama Lassie vuelve a casa en octavo lugar. En mi vida había escuchado esta movie pero pues ahí sale un perrito en la portada y asumo yo que es otra adaptación de pues de Lassie, ¿no? Si has escuchado ese perrillo ahí que que ha tenido como muchas pues han hecho como muchas movies y series y no sé qué tanto. Pues ahí está otra versión. La que sigue es mexicana me parece. Padre, no hay más que uno. Séptimo lugar. Vamos a googlear a ver si es mexicana o no. Suena como esos títulos que pues de películas mexicanas, ¿no? Pero Padre, no hay más que uno. Es una... Ah, no, es española. Como que te congelaste en mi pantalla, no sé si fui yo o fuiste tú, pero dice comedia dirigida por Santiago Segura. Pues sí, es española. En sexto lugar, una que sí es mexicana, el Club de los Idealistas. Lleva ya dos semanas ahí en el top ten. En quinto lugar está Scooby-Doo. ¿Dónde estás? Siete semanas lleva ya y se me hacen muchas. Yo odié esa película. No soy fan de Scooby-Doo, pero me hizo ser fan de Scooby-Doo y odiar esta película más. Una que sí te recomiendo, no sé si la hayas visto o no, pero es de estas que te digo, está en el cine ahorita, pero pues ya la puedes ver en video, la puedes ahí piratear de cualquier página. La Sputnik, el extraño pasajero. Ok, se me toman la verdad. Es rusa. Los rusos usualmente no hacen buenas movies de horror, pero al menos que me gusten a mí. Pero esta ya es la primera película rusa de terror que siento que les quedó curada. No es una idea muy nueva y muy original, pero se supone que, no sé, en Chernobyl o un lugar de esos se encuentran, ah no, dos astronautas que van al espacio regresan, pero como Venom, uno de los dos regresa infectado de algo y lo meten como a cuarentena y lo tienen ahí como en un cristal en observación y llevan a una doctora que es como la más fregona y de toda Rusia a que le haga como análisis y poco a poco pues empiezan a ir descubriendo cómo opera la criatura o la cosa que trae dentro y pues obviamente como es muy video horror algo va a salir mal, la criatura se va a soltar ahí en el laboratorio y pues, o sea, no es una idea como muy original, pero me gustó cómo está ejecutada en la película, entonces, la cosa con los rusos es que en los últimos años han hecho muy buenos intentos porque cada cosita que he visto rusa ha tenido como que un algo pero como que no hallaban su estilo, su fórmula porque sentías como que ah, esto se ve como que puede ser de ellos porque es lo que no he visto esto por otro lado se ve como algo muy agringado como que lo hicieron para el público occidental, entonces, voy a ver Sputnik y creo que sí está un poco agringado pero creo que eso es la mayoría de los países que no son Estados Unidos o Inglaterra todos sus movies de horror siempre quieren copiar pues al cine pues al cine gringo ¿no? porque el cine gringo es el más popular entonces y ahí está la chafa pues porque cuando empiezan a copiar es cuando ya no funciona no funciona como la novia la novia tenía muy buenas cosillas pero ya cuando pusieron como que agringarse y es como que ahí le regaron sí y luego pues la de Baba Yaga era rusa también ¿o no? sí la que querías ver y ¿qué otra movie? hubo una de una sirena hace unos años ah hice el video de eso y sí también era una buena idea pero pero si tuvo sus detallitos como que me quedé ¿no? rusa quedó una buena idea y ya y lo difícil de Rusia es que por mucho tiempo su cine estaba controlado pues igual que Corea del Norte ¿no? de que la diferencia es que desde que se disolvió la URSS pues Rusia ya como que pudo hacer cine por sea como por mucho tiempo el cine estaba controlado por el gobierno y entonces como que el gobierno ruso nunca le apostó al cine de fantasía o al cine de terror entonces realmente son muy raras cuando revisitamos la historia del horror clásico nunca ves películas rusas porque no hacían ese tipo de movies hay una que se llama V es V I Y ¿no? así se escribe esas tres letras a mí me encanta esa movie y es de las pocas películas rusas que que tengo en mi top de toda la vida y porque me encanta ¿no? me supone que es un padrecito que está dejando de creer como en pues en Dios ¿no? y ya se está como en el ya habíamos ya habíamos usado esa palabra alguna vez siempre se me olvida donde están como todos los que están aprendiendo a ser padrecitos no seminaristas andale eso entonces pero es como en los 1800 pues se supone como los misioneros o algo pero es uno que ya está dejando de tener fe entonces sus superiores dicen ok entonces te vamos a mandar a una misión a un pequeño pueblo dicen que se aparece tal cosa en una vieja iglesia abandonada o algo así entonces él como no cree y dice ah pues Simón yo me aviento el jale no entonces cuando llega a la casa tiene que estar el reto es que tiene que estar no es reto pero según para que se le aparezca algo tiene que estar tres noches en esa casa o en ese lugar abandonado y dice ah pues sí voy me quedo a dormir y no pasa nada ¿no? la película es como de los 60's entonces tiene un look así medio psicodélico curada entonces conforme van pasan las noches todos yo siento que el director de Evil Dead vio esta película y se inspiró porque conforme pasan las noches empiezan a pasar cada vez cosas más locas y criaturas y duendes y hasta finalmente sale una bruja que lo ataca entonces está como curada esta idea de un padre que está cuestionando su fe y le empiezan a pasar como cosas digo ahorita no te puedo mostrar un clip de la movie pero sí me gustaría que lo vieras porque digo a mí esa película visualmente me encanta y es de las pocas películas rusas que que me vienen a la mente ahorita y que tengo en mi top así de toda la vida la voy a la voy a buscar porque si me llamó la atención y fíjate que apenas este año no sé si fue este año o finales del año pasado la sacaron en Blu-ray por primera vez en la historia yo nunca la había visto nunca bueno yo nunca la he visto en Blu-ray siempre era una copia hecha fita en YouTube pero sí es del 67 dirigida por Konstantin Yershov y Georgi Koprachov y es igual y luego te paso bien la info pero sí está pues ahí está debe estar en YouTube seguramente nomás que en una calidad de medio pues medio YouTube ¿no? pero sí a mí me gusta mucho esa movie y pues bueno me desvié por el cine horror ruso no sé por qué pero en tercer lugar Los Nuevos Mutantes New Mutants la de los X-Men esa en segundo lugar Tenet y en primero Trolls 2 Gira Mundial película animada esa sí la vi fíjate y si te la recomiendo ¿sí? nunca recomiendo cine infantil ¿viste la 1 de casualidad? no en el show pasado le hice una mini reseña pero sí sí te la recomiendo porque siento que es de las pocas movies animadas que siento que es más para adultos que para niños porque es sobre bueno me voy a repetir no importa pero te supone que son varios reinos de Trolls ¿no? en la 1 era una historia más simple pero acá en la 2 ya expandieron todo el mundo y como Game of Thrones son diferentes reinos y cada reino tiene como una música es un género de música en cada reino están los Trolls del Pop del Rock del Country de la música Funk de la música Tecno de la música Clásica entonces pues cada género domina en diferentes reinos la trama empieza cuando los del Rock quieren dominar todos los reinos porque quieren que el Rock sea la única música que se escucha en todo el universo entonces los Trolls del Pop que son los protagonistas de la primer película y aquí vuelven a salir pues tienen que defender al Reino porque pues no quieren que no quieren que haya un solo género tienen que haber todos los géneros entonces siento yo que el mensaje de la movie es de que o sea lo digo que los adultos porque los adultos no creo que creo que los adultos somos los más prejuiciosos con la música que cualquier persona más que los niños incluso entonces la movie es sobre eso sobre cómo tenemos que respetar el espacio y los reinos de cada música porque también salen como hay hay Trolls que ni siquiera alcanzan a tener su propio reino como los del Reggaetón los del K-Pop este hay otros géneros que también salen ahí pero y se como que se burlan pero pues esta idea de que pues todos pueden coexistir en el mismo lugar y te puede gustar diferente música y te digo se burlan un poquito como del K-Pop y del Reggaetón pero también como diciendo pues también son géneros y también hay gente que le gusta entonces digo no sé se me hizo como muy curada el mensaje de la movie para ser para niños y como lo exploran se me hizo chido entonces pues te recomiendo que la veas o que se la recomiendas a alguien que la vea alguien que sea prejuicioso con la música ok y también se hace chistoso que sean los del rock los malos porque pues usualmente los rockeros y son como esta es la única música metaleros y o los punks y ellos ven el pop y todo lo demás ¿mande? es muy irónico porque si esos rockeros suponen que son más rudos más libres y todo eso pero pueden llegar a ser muy muy fastidiosos cuando ven que alguien escucha otra cosa que no sea rock así que sí entonces yo creo que la movie por eso puso a los rockeros como los que quieren dominar todo sí pero pues y odian a los del pop y el country es que por ejemplo hay reino de country y a mí el country pues no me gusta pero la movie como que también te dice pues es un género al fin y al cabo popular y pues tiene que existir ¿no? no es tan malo da la oportunidad pues que para mí el country es como el el corrido mexicano pues ¿no? son puras tragedias de hombres machos que se tienen que alcoholizar bueno en Estados Unidos los alcoholizan aquí tienen que matar gente porque su mujer los engaña y siempre la mujer es la mala y ella es la que le pagó mal y lo dejó por aquí pero allá es como que te pasaba muchas desgracias anduviste en vicios pero encontraste al señor o sea eso es como que lo más común que sí he visto ya bueno escuchado en cuanto a corridos gringos country pues se ocupa encontrar al señor para entender eso ¿cuál señor? no sé el del costal andale digo yo yo empecé a escuchar más country porque me gustaba Donald Hartle porque a un tío lo gustaba un tío era un fan y era ahí cuando era niña y que empecé conocía a Miley Cyrus por Disney Channel que era fan de Hannah Montana pues ella tiene un cover ¿no? de una rola de Dolly Parton que me gusta la de Jolene y que por cierto Miley Cyrus sacó un cover de Blondie la de Heart of Glass y no quiero ser ofensivo obviamente porque Blondie inventó esa canción y es de ellos pero nunca había escuchado una versión fuera de la original tan chingona como la versión que hizo Miley Cyrus entonces yo estoy quedé impactado como que tiene la voz de una señora de 40 años que ha sufrido mucho y pues todavía está aquí apenas en sus 20 seguramente o cuando mucho tiene 30 pero según yo Miley Cyrus todavía no sale de los 20 entonces su transición de Hannah Montana ahorita parece que ya se ha nacido una mujer de 40 años golpeada por la vida y ni Britney Spears ni otras que ya si están en sus 40 50 nunca tuvieron esa voz tal vez Cristina Aguilera pero pues no así tampoco Cristina Aguilera tiene una voz muy suave pero no sé como que a lo mejor no experimentó o no le dieron tanta chance como Miley tal vez pues pues sí de hecho a lo mejor la ventaja es que Miley Cyrus a pesar de lo que se podría pensar como que ha podido experimentar más con su propia música y con lo que ella hace de su carrera cuando sí en los tempranos 90 las disqueras y todo era muy posesivo y ellos controlaban tu imagen qué ropa te ponías qué canciones cantabas cuáles eran tus sencillos y pues sí pues por eso enloqueció Britney Spears yo digo que enloqueció porque en el mundo en el que creció porque ella bueno eso es lo que mi interpretación de cuando veo su trágica carrera pues como muchos niños actores muchos niños estrellas que crecen con problemas porque pues tienen la presión del mundo encima eso y aparte que el papá le controla básicamente toda su vida y la hizo quedar como loco frente a un juez sí pues se casó ahí con un Bill Pandillero bueno no sé si se quedó con él o se separó el Kevin Federline y luego ya pues pero pues en sus instagrams que sube ahí todavía me preocupa Britney Spears pero bueno a todos a todos y pues digo Miley Cyrus a muchos les puede preocupar también sobre todo si se quedaron con imagen de Hannah Montana pero yo la veo más bien como una artista que está explorando pues todo ¿no? y está está curada y con eso concluye nuestra conversación de Miley Cyrus y pasamos a ¿qué pasamos? ¿qué sigue ahora? a las movies que se estrenaban una semana como esta pero hace 10 años del 8 al 14 de octubre del 2010 fíjate que estuvo chistoso porque todavía has mencionado que habías visto la de Caso 39 y no esta semana pero la semana pasada se había estrenado Caso 39 en cines entonces coincidió estas semanas estrenaron dos que está interesante una nunca la he visto pero es de Wes Craven más nunca la he visto la de My Soul to Take no sé qué nombre le habrán puesto en español fue ya cuando Wes Craven no sacaba películas muy buenas y no sé si ya había hecho la de Scream 4 para estas fechas pero como le pusieron en español estoy googleando aquí en voz alta ni siquiera sé quién es qué actores salen conocidos no reconozco ningún nombre y ninguna fotografía en español como le pusieron espíritus no pues guau qué nombre y en Argentina se llama tomaré tu alma en Brasil a séptima alma en en México se llama espíritus en Perú le pusieron mentes diabólicas en España almas condenadas y pues en inglés My Soul to Take que sería como pues sí como tomaré tu alma ¿no? o mi alma para tomar él la puedes googlear en tu teléfono digo nunca la vi digo es de Wes Craven eso es lo más llamativo yo creo de la movie fue como cuando John Carpenter hizo la de The Ward con Amber Heard que estos como maestros del cine de horror ya haciendo como peliculillas por diversión pues por diversión o por trabajar en algo ¿no? para ser ocupados ¿no? fíjate que eso no lo he visto no lo voy a buscar nada más porque es de Wes Craven porque había hecho una de lobos también la de Curse creo que tú la habías mencionado ¿no? con Christina Ricci esa la tengo de hecho ajá y o sea fue como esa etapa pues ya de los últimos años de Wes Craven que pues no y John Carpenter igual el Carpenter sigue vivo pero pues ya no dirige nada porque pues ya ya está viejito y a George Romero le pasó mucho eso también de que en sus últimos años sus últimas películas de zombies pues ya no estaban tan curadas como las las viejitas pero pues no les dan muchas chances a estos alguna vez maestros del horror y en sus últimas etapas pues no les pues está triste ¿no? y sí pero pues ya a lo mejor que descansen hay que preservarlos pues sí que eso es por lo único que admiro lo que va a ser Tarantino según 10 películas y me retiro porque pues sí o sea deja tus buenos clásicos ya tienes dinero eres multimillonario pues ya retírate pues como cualquier persona normal ¿no? ¿tú honestamente podrías? o sea es como que si tienes un trabajo que realmente te hace feliz no ajá sí es lo que voy a decir en los trabajos aburridos oficina y matados pues entiendo que la gente espera su retiro y sus 60 años porque dicen ya ya quiero vivir bien no pensionado o no sé si bien o no pero de mis ahorros y todo pero sí en las avenidas artísticas músicos cineastas escritores sí yo creo que la creatividad no se acaba hasta que te mueres ¿no? entonces por eso Scorsese o hay muchos directores muy muy viejitos que sí siguen dándole Clint Eastwood porque en lo creativo yo creo que es difícil apagar ese ese chip ajá aparte es como siento yo como una no sé como una comenzón como que en algún punto vas a querer seguir no vas a resistirlo por eso a mí se me hace un poquito difícil creer que Tarantino sí se va a retirar él dice que va a escribir libros novelas guiones o sea va a escribir nomás pero no ya no va a sentarse nomás a grabar pero que va a explorar su área literata no sé como no sé si creerlo o no pero no se quedaría sin hacer nada ojalá que no pues una parte de mí no quiere pero una parte de mí siento que ya hizo para mí con la de hace una vez en Hollywood esa pudo haber sido su última película creo que ya hizo todo lo que tenía que hacer nomás me gustaría ver una movie de horror de él pero sí 100% terror no como Dead Proof es terror yo sé pero me gustaría es de las películas que se me hacen más aburridas de él sí yo creo está en mi top 3 de Tarantino yo creo fíjate a mí me yo creo es de las que más me gustan de él pero para mí entre esa y Hateful Eight creo que son sus cosas más parecidas al terror Hateful Eight nomás porque es una sola locación él ha dicho que es como su versión de The Thing aunque no hay monstruos pero pues es como thriller más bien digo lo único que me gustaría ver de él como una movie que él diga este es mi homenaje al cine de terror ándale se me haría curada como este Edward Wright que está haciendo ahorita una hizo una de terror que sale el próximo año este pues me gustaría ver qué haría el Tarantino pero pues tal vez nunca lo sabremos si alguien conoce a Tarantino etiquételo aquí por favor para que nos conceda este humilde capricho por favor pero es una capricha de los Tarantino humildemente estaba escuchando un podcast donde lo invitaron esto fue hace ya como dos meses pero lo invitaron a un podcast pues como de tres horas a hablar de puro cine de Kung Fu ¿no? de sus películas favoritas y dijo que le tocó la cuarentena que ahorita está en Israel porque tuvo un hijo ya puros chismes aquí ¿no? pero pues se casó con una pues se casó ¿no? hace el año pasado creo su esposa es de Israel entonces se fueron allá a tener a su hijo y como que ahí les tocó la pandemia entonces en el podcast dijo no pues ahorita estoy acá en cuarenta estoy encerrado pero en Israel porque de acá es mi esposa y su familia y acá tuvimos al niño y pues ahorita estoy viviendo en Israel dicen ¿no? entonces está como extraño saber que ahorita Tarantino está atrapado bueno eso fue hace dos o tres meses no sé ahorita capaz que ya voló de vuelta a Los Ángeles ¿no? tiene que ser una película de eso fue un dato de trivia y pues Israel está raro es como bien random que hace Tarantino ahí ¿no? pero de hecho su esposa sale en la movie en la última en la de Hollywood no creo que te acuerdes porque es un mini papelito pero ya es que el Leonardo DiCaprio se casa no no de hecho no es cierto no es ella es otra creo que sale en la escena de cuando están en el party de la mansión Playboy ok hay una escena donde sale le da como dos o tres líneas de diálogo a su esposa sale como le pregunta al que sale de Steve McQueen le pide un cigarro o algo así y digo sale como un minuto máximo quizá menos pero esa es la esposa de Tarantino ok no sabía me confundí porque la que sale al final la italiana que es la nueva esposa de Leonardo DiCaprio es la esposa de Eli Roth de otro director de cine entonces estaba confundiendo a mis directores pero bueno ahí están puros chismes en este programa no estamos hablando de puros puros romances hablamos de cine ahora sí pues es es tangencialmente de cine ¿no? son ¿quién anda con quién? ¿quién se casó con quién? ¿quién tuvo hijos? ¿en dónde? ¿en dónde están viviendo ahorita? claro eso se me hace válido ah y la otra movie que se estrenó hace 10 años en Estados Unidos fue la de I Spit on Your Grave que ya hemos hablado de esa película ¿no? de que son como que a mí me gusta esa serie pero me gusta porque no me gusta ajá como que me gusta que me incomode entonces ándale o sea la primera vez que la vi yo no me era película me iba a sentir sumamente incómoda si son mujeres o si son mujeres o hombres que han sido víctimas o potenciales víctimas aunque no la hayan conseguido se van a sentir muy incómodos este viéndola y no es el tipo de película que me gusta repetir mucho solo la disfruto por el final porque es como que una justicia es venganza bueno es una venganza que justicia ¿no? pero sí es muy incómodo de ver sí digo es un remake de una película original la original es del 78 y que también creo que la original es mucho más cruda incluso pero pues es de su tiempo ¿no? entonces igual para mucha gente no se sostiene quizá pero pues es la misma trama ¿no? una chica que se va a pasar según las vacaciones en una cabaña pues es golpeada abusada violada por cuatro hombres y lo que estuvo diferente del remake y que la original no tenía es que en el remake les pusieron como un líder a este grupo de pues de rednecks ¿no? de hombres del bosque el policía te acuerdas que el sheriff era como el que les daba órdenes y los los controlaba bien en la original eran lo hicieron o sea no tenían como ninguna figura de líder ¿no? entonces creo que la hace como incluso más difícil de tolerar porque pues acá como que ya le estás dando un rostro un villano claro para que odies en la original es como ah pues odia a los hombres en general ¿no? y que creo que esa es el la idea original de la película o de este tipo de movies así que pues si se estrenó la primera son de la nueva hicieron tres y en la segunda son otros actores y en la tercera volvió la actriz de la primer movie y luego hicieron una cuarta el año pasado pero la cuarta está conectada con la viejita y la actriz de la original sale como mamá o sea en la nueva que hicieron que se llama déjà vu de hecho a la hija de la actriz original le pasa como lo mismo le pasa lo mismo ¿no? entonces la mamá como que pues tiene que hacer ella lo que hizo su mamá en los 70's entonces está está rara está raro ese concepto pero está pues ahí pues vean si tienen el valor creo que andan por Netflix por ahí he visto los pósteres no si eran en Netflix creo que la primera y la segunda si la 3 nunca la he visto en ninguna plataforma es la peorcita de las 3 pero si la 1 y la 2 es que es en la 2 es una chica que la duermen en Nueva York y aparece de la nada en Europa en un país donde no habla el lenguaje y también anda como suelta ahí como en Bélgica o Rumania no sé un país bizarro así de que hablan como que no hablan inglés entonces si donde secuestran como modelos en Nueva York las llevan allá las venden abusan de ellas y ella pues se logra escapar y pues es lo mismo nomás en Europa pero si pues ahí están esas movies en México se estrenaba la leyenda de los guardianes que ya hemos hablado de ella un poco originalmente había salido en Estados Unidos ahora salió acá en México y no sé si tú seas fan de esta saga de Step Up estas películas de baile pero se estrenaba la 3 en México son horribles pero la primera porque es como que pues está está para palomear un domingo ahí sin nada que hacer pero ya las demás lo llevaron a un a un nivel absurdo entonces el baile está suave pero ay las historias no 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 están chistosas están reunidas la primera yo también quería bailar con Channing Tatum tengo que admitirlo quería que me bailara y ahí es para seguir con Chismes ahí es donde conoció a su esposa que ya están divorciados pero a su primera esposa o sea bueno no sé si es su primera pero a su alguna vez esposa este ahí fue donde se conocieron pues yo sí son como gustos yo la mencioné creo que le dije a Ángel cuando reseñé la película de Work It una que está en Netflix de que si las películas de baile son como de mis gustos culposos o las movies de competencias de algo o de pero como Pitch Perfect o algo de que todo está todo está apuntando a que al final va a concluir en una competencia y en particular de baile o de porristas como en Bring It On o algún X o Y competencia porque es fórmula ya sabes qué va a pasar y no siempre ganan a veces pierden también eso es parte como de que perdimos pero aprendimos una lección o estás ahí por la ejecución o sea porque están tratando de miedo los pasos de baile las fotografías o sea por eso no porque realmente creas que te va a cambiar la vida o que la trama va a estar bien o sea sí y no porque te van a cambiar la vida pero yo sí creo que pueden inspirar a alguien a que adopte la danza si nunca han bailado y digan esta película me inspiró a bailar o a cantar o podrían digo no a todos pero te va a ver movies que las veas y pues yo quiero bailar y haces como pues te inscribes a una escuela de baile y capaz que te sacó como un talento que no sabías que tenías entonces eso es posible en mi cabeza ¿lo ves? ¿lo ves? tu manera de decir estás loco pero está bien ya lo voy a hacer no, no, en serio por ejemplo ¿qué fue? hace unos años ay no me acuerdo si cuento pero tiene rato cuando salió la película de burles de Cristina Hidre esa me gusta un montón me gusta ok yo vamos a película también mi papá mi mamá acá o sea como vimos en Netflix que la pusieron nos pusimos a la película porque me llamas fan ¿pero te gusta porque te gusta el burlesque o porque te gusta la película como película? porque me gusta el burlesque Cristina Aguilera y Cher Cher todos juntos una película para mí es fabuloso y mi papá es fan de las mismas tres cosas más que nada de Cher y Cristina Aguilera este y la tu papá que lo felicito por su buen gusto sí de hecho compartimos un montón de gustos mi papá y yo entonces ya cuando vi esa película cuando recién salió fue como que a mí me inspiró querer aprender a bailar en una silla y hacer burlesque yo usar el corset y ahora lo hago pues ahí está ya ves así que sí no estás loco sí puedo inspirar el cine qué bueno que no viste Showgirls entonces porque te puedo haber inspirado para otra cosa sí o o Striptease con Demi Moore de hecho sí la vi me impactó mucho cuando vi esa película la vi por tele abierta cuando tenía como nueve diez años ajá sí pues se hizo como un escándalo porque era como la primera película donde Demi Moore se encuera y que de hecho creo que se había hecho una operación y ahí iba a revelar su aumento de senos por primera vez pues yo nunca digo quién soy yo para opinar sobre las decisiones estéticas de las mujeres pero no nunca he sido fan de de los implantes por más mínimos que sean o sea Sabrina Sabroc o sea no me gusta pues se ve falso ¿no? es como que pues no me gusta cómo se ve pero esa es mi opinión personal claro no sé tú pues digo yo recuerdo que se veía muy bien siempre se me ha hecho muy guapa ah no sí pues así se veía bien no me refiero a que pero de niño no lo asimilas ¿no? no con el tiempo digo eso se ve muy falso sí de hecho me dio mucha risa porque en esa película creo si mal no recuerdo sale Eduardo Ñañez no pues ya no ni me acuerdo no había pensado en esas películas ahorita que estamos hablando sale Eduardo espaldas porque Denny Moore como que le gusta a un batillo bien importante creo o si no es que estoy confundiendo a la película pero pues le gusta un dato bien importante y como que lo citan un yate o algo así pero como que ese batillo está conectado con algo malo o un policía creo le pide ayuda para algo no salen no me acuerdo del actor pero sí en caso de que ustedes tampoco lo sepan quién es este amigo es una película de telenovelas mexicanas aquí en México es como que uy era él protagonista pero pues lo vi en esa película de guardaespaldas y me dio mucha risa porque pues ah sí Eduardo Ñañez Chico su nombre era Chico ajá y sale un ratito como un par de minutos nada más y pues de guardaespaldas es tan chistoso pues ajá sí ha habido como creo que mejor ahorita está cambiando un poco porque antes les daban ajá como trabajo actores que acá eran populares pero con roles súper chiquitos por ejemplo en la nueva Terminator salió Diego Boneta que ya había hecho Luis Miguel pero en la su rol en la de Terminator pues está súper chiquito ¿no? pero ha habido como otros actores que salen las de Resident Evil William Levy y Aquel no es mexicano no creo pero o sea si hay Eiza González como que ya ahorita todavía no pues estelariza películas pero fue escalando de roles terciarios a secundarios en la cuarta de Matrix va a salir Erendi de Ibarra entonces eso está curada entonces sí este Demián Bichir ya le dieron la monja y como fue un gran protagónico en Estados Unidos pero por muchos años hizo roles chiquitos secundarios entonces pues digo y hay otros que ahorita no me acuerdo pero si este pues por algo empiezan ya no sé si él hizo algo después pero probablemente no como que en Estados Unidos Eduardo Yáñez como que sí hizo una que otra cosita pero que por alguna razón no sé por qué ya no le siguió y mejor se quedó en México haciendo telenovelas porque hay un estelares aquí y no le iba mal que yo sepa sí pues aquí la telenovela nunca nunca falla ¿qué otras movies salió? Punisher Hombre en Llamas Cosas Salvajes me imagino que todos sean roles pequeños pero sí hizo dos que tres movies gringas pues bueno ahí está la historia de Eduardo Yáñez Yáñez es que está difícil de pronunciar su apellido yo creo por eso digo en Estados Unidos porque allá la ñ no existe ni los acentos y la ñ es pronunciar como L y la Yáñez Yáñez yo creo por eso no pegó se tuvo que haber puesto Eddie Johnson o algo así a lo mejor y pues estoy en una encrucijada llegamos a la sección favorita de los niños la recomendación de DVD sí tengo como que nunca se me ocurrió que o sea sí sabe que estamos en octubre que íbamos a hablar de terror y todo eso pero cuando hice mi selección nunca elegí nada de terror entonces y hasta ahorita me estoy arrepintiendo pero pues ya ni modo ya estamos demasiado lejos para para eso entonces voy a romper las reglas una película española voy a romper las reglas porque no es un DVD es un Blu-ray pero yo prometí que no iba a recomendar Blu-rays aquí en este programa pero pues me vale cacahuate es mi sección y puedo hacer lo que quiera con ella por supuesto en el lejano 2012 te acuerdas del artista The Artist esa película muda silente que ganó el Oscar a la mejor película este lo que fue lo más extraño es que no fue la única movie en blanco y negro muda que se estrenó ese año en alrededor del mundo la otra que también salió y que nadie vio más que creo que yo y poquita gente bueno ganó el Ariel la mejor película iberoamericana pero ni siquiera nos la nominaron al Oscar es Blancanieves y los bueno no se llama y los Siete Enanos pero pues es la historia de Blancanieves y los Siete Enanos con Maribel Verdú es una película española de Pablo Berger ¿Mande? Sí ¿Tú nunca la has visto? No pues es una movie así en blanco y negro también muda sale Daniel Jiménez Cacho que él es mexicano eso sí Blanquín era Blancanieves Macarena García sepa quién es esa actriz pero pues la más popular era Maribel Verdú y pues la pusieron ella en el póster en la portada pero ella era la bruja ¿no? la madrastra y pues es una versión este como español o sea adaptada como España pero con un twist español también porque Blancanieves es hija de un torero famoso entonces ella como que está crecida como en el mundo como de los toros y todo ese rollo ahí medio español y los enanitos son como de un circo de un carnaval así medio digo tiene un feeling y la música está como muy española eso es lo que me gustó como del giro que le dieron a la película pero pues es la historia de Blancanieves que ya conocemos de igual tiene una madrastra le da una manzana se envenena y un príncipe que la tiene que despertar y pues ya se la saben ¿no? pero pues ahí está mi mi primera recomendación no sé qué opinas al respecto me llaman la atención me voy a buscar les voy a enseñar por dentro pues no tiene nada el disco y el signo de reciclaje me voy a leer la sinopsis dice versión libre de carácter gótico del popular cuento de los hermanos Grimm que ha sido ambientado en España durante los años 20 Blancanieves es Carmen le cambiaron el nombre a Carmen una bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra huyendo de su pasado Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por su grupo de nuevos amigos una tropa de enanos toreros entonces pues sí no se ven bien pero por ahí salen los enanitos en el cubo en medio bueno no se ve pero son como un circo de enanitos y están vestidos de toreros y está está suave esta no me acuerdo si la vi en el cine o la vi en video pero me gustó mucho se me hizo curada y ganó 10 premios Goya al parecer aquí dice arriba y en México se llevó el Ariel la mejor película iberoamericana entonces pues ahí está mi primera recomendación ok la segunda esta sí es de terror esta no estaba planeada para esta sesión pero la tengo aquí a la mano y aprovechando que andas aquí y que el cine mexicano te gusta no me gusta la portada yo creo si tuviera que hacer un top de las peores portadas de todos mis discos está aquí pero la película me gusta mucho y esa es Veneno para las hadas esta la compré en Mix Up aquí como por 79 pesos o algo así pero es la peor portada en la historia del mundo son puras letras como que es una colección de Imcine o algo así no mira hablando de los arieles es una colección de la academia entonces todas sus movies que sacaron las sacaron en esta versión blanca y con letras pero pues una movie tan mágica merece una mejor edición aquí está el interior esa película está buenísima es mi favorita de Tahuada y eso que tiene buenas o sea la del viento y la del libro de piedra y todo eso también están curadas pero esta es la que más me gusta yo espero que dejen en paz esa película porque hicieron uno de los torrentos de dinero y oh diosito no horrible pues de todas no le hicieron le hicieron el libro de piedra y la de más negro que la noche donde sale de hecho Eréndira Ibarra ahí también ajá ahí está no es la película que me gusta mucho este se llama Flavia Flavia era la mala ¿no? sí que era la no se pegui se pegui de rojo la actriz Ana Patricia Rojo era la protagonista Flavia Elsa María Gutiérrez ¿o es al revés? Ana Patricia Rojo ¿era ella o era la otra? no esa es la otra esa es la buena que según yo Flavia era la mala pero igual ya estoy confundiéndolo porque Ana Patricia Rojo es la más conocida que es la otra niña y es la mala pero sí está bueno lo que está padre de esta edición es que trae sí trae fotos o sea está bien la odio 50% odio como la portada pero trae como un librito adentro lo compensan con el material adicional está bien ah mira la buena es la mala la que extraña es la buena sí es una historia de niños pues ah es como las clásicas historias tipo cuento de hadas por eso la elegí para ponerla con Blancanieves porque va por ahí algo y es como un cuento de hadas donde es la perspectiva del bien y el mal pero del punto de vista de dos niñas y pues y qué tan lejos está una por caerle bien a la otra y como la amistad y una que se cree bruja y cosas así y la otra que se lo crea porque la inocencia es tan grande que realmente no o sea pensaba que estaba haciendo lo correcto y no midió no midió sus efectos si trae adentro como un texto ahí lo voy a leer todo ahorita no se preocupen tres horas después no y trae un se abre todo este este folleto de un lado pues son estas fotos y esto pero del otro lado es un póster coleccionable eso es lo que debieron de haber puesto en la portada pero ajá eso es lo que debieron haber puesto en la portada y están dos serpientes así volteándose y abajo veneno para las hadas yo sé que por el efecto está difícil de ver pero pero sí está veneno para las hadas poison for the fairies creo que se llama en inglés sí no se produjeron y pues sí es una movie que digo no no muchos han visto tal vez el 84 y creo que cuando se habla de tabuadas no sé si es de las que menos se mencionan porque creo que todo el mundo se va hasta el viento tiene miedo libro de piedra de hecho y más negro que la noche pero sí y ajá hicieron remake de las tres pero esta nunca la tocaron y creo que que bueno que siga así siga así por favor que digo si lo hubieran hecho hace varios años hubieran podido haber puesto a Belinda no sé quiénes son los niños actores mexicanos ahorita porque pues no veo ya nada nada de eso pero sí está veneno para las hadas ya son mis dos recomendaciones del día de hoy Blancanieves veneno para las hadas una tarde muy cuentos de hadas yo tengo dos recomendaciones también a ver saca aprovecha la primera aprovecha de buenas sí es terror pero no como tal a mí me da miedo por la temática que explora esa película esta es Brasil Brasil sí me gusta mucho esa película porque o sea quien estaban viendo el futuro ahí o sea todo está monitoreado controlado o sea si creen que la gente es holocres y esperen se va a ver más todavía o sea es terrorífica por eso porque es demasiado se siente muy real o sea si ustedes son gustosos de de creer que se va a poner al mundo peor que las conspiraciones son ciertas les vamos a ver así y la otra y la otra es este juegos diabólicos no sé por qué le pusieron así a poltergeist 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 es la de la viejita no es la nueva ah no si es la viejita pusieron creo que hubo un tiempo que pusieron la nueva en netflix es como que bueno veanla en los ochentas esa es la chida esa es la que deben de ver la nueva ni siquiera Kevin Bacon la salva simplemente es un gran pero la vieja está muy suave porque pues típico casa embrujada familia que se mete a una casa muy contentos y resulta que pues hay algo mal ahí contacten o sea cuando hablan de algo sobrenatural en su casa si tienen manera de salirse váyanse no se queden no contacten no simplemente váyanse creo que es una lección muy importante que mucha gente ignora los películas de terror y es algo que mucha gente piensa pero no es un incienso váyanse agarra un cura que vendiga la casa si algo sale mal quiere decir que no pueden vivir ahí así de sencillo y las películas siempre yo creo que por eso la de Get Out esa era como la cura de la movie esta idea de que está pasando algo en tu casa bueno ahí era en la casa de los papás como que por eso quizá no podía irse él pero su amigo de lo que todo el tiempo le estaba diciendo por teléfono de que pues lárgate Get Out Get Out y eso en las películas de horror como la primer señal de algo nunca se van y es por eso que pues por eso existe la película ¿no? Sí pero está muy suena por la manera en que aquí se contacta porque por ejemplo muchas de las cosillas que se ven en PostgreSQL en original muchas fueron adoptadas en varias películas hay gags o incluso aquí se toma lo que es la tecnología como medio para contactarse o como señal del más allá que pues es lo que en muchas películas creo yo les falla a veces como que quieren meter o combinar la tecnología actual con con el mundo sobrenatural pero PostgreSQL se logra porque no lo intenta demasiado solamente como que sin meterle demasiada presión y queda muy bien y queda algo bien icónico la escena de la televisión creo que ajá creo que la única movie que logró hacer algo igual de icónico con la televisión desde Poltergeist creo que fue el aro ¿no? desde que esta idea de alguien que saliera de la televisión como que retomó esas ideas o esos visuales y creo que fue la única que logró como hacerle competencia o incluso para nuestra generación capaz que superarlo porque pues fue yo vi primero el aro que Poltergeist ¿no? y cosas así entonces sí digo ahorita no se me ocurre una en estos tiempos te faltó que le haya abierta en casa porque a mí sí me tocó ver Poltergeist de niña pues a lo mejor si la vi nunca o no le puse atención o no me causó el impacto porque no recuerdo haberla visto hasta pues años después ya cuando estaba viendo los clásicos del horror ¿no? te digo otra cosa que también me impresionó mucho en el original por ver a los papás bien frescos fumando moto en el cuarto es el olvido de los niños hay que relajarnos o sea mis papás bien fresas tomando una cosa de café en la noche platicando de sentimientos estos señores no estos fumaban sus churros en salvajes fíjate de caño es del 82 pues sí o sea pues venían en los 70 no habían pasado hace mucho tiempo entonces la cultura como del hippismo y todo eso o sea como que los que habían crecido en la época de los hippies 60 o 70 ya en los 80 ya eran como los papás de la generación de los 80 entonces tendría un poco de sentido que papás de los 80 estuvieran en onda porque habrían crecido pues en los 60s y 70s que fue el puro el apogeo de de la weed y las drogas y la psicodelia o sea en ese sentido pues ajá como que por eso es como ni yo hago como la conexión ¿no? sí sí tiene sentido pues pero uno de chico no lo nota ya está de verdad es como de repente que está jugando eso no es oregano es como que si te da cosa si te da cosa pues te da risa porque yo la vida grande fue como de aquí fresas mis papás en la noche pues pónselas y diles mira ya ven estos me pudieron haber educado así seguramente no me se pasan mis fresas pues me imagino pues si como platico contigo veo dicen que cuando hablas con alguien ves a sus papás porque pues es pura educación y crianza de ellos entonces cuando hablas con una persona también estás hablando con las generaciones previas entonces si dices que ellos fresas pues también tú se nota así o sea o sea que te parezco fresa cuando tomas tu té levantas el dedo meñique así ok no no es cierto pues bueno ya vamos a ir concluyendo el show ahora vamos a hablar de cosas que vimos pero no en DVD sino en Netflix o Amazon o o piratas o lo que sea entonces te pregunto tú que viste que has visto estos días estas semanas en las ondas digitales empecé a ver este Ratchet porque me gusta mucho este Sarah Paulson amo a Sarah Sarah se me hace como una que fue la bien cool y me gusta pues que de verla tanto sufrir en American Horror Story o en cualquier otra película para la mayoría de su trabajo como que ahora es ella la victimaria ya no es nada más una víctima de Redmord en la de Glass ella era la mala también ¿no te acuerdas? Spoiler pero en Glass me cayó mal aquí me cae bien no sé si está loca pero me cae mejor en Glass era como de morra ¿por qué hiciste eso? o sea ellos no me hacían mal a nadie o sea pudiste no sé si la morra detuvo al mundo la evolución del mundo para mí es como que ella detuvo un cambio bien chido por eso me cayó gorda pero aquí en Ratchet es otro tipo de loca aquí me agrada me agrada verla es una villana bien extraña incomprendida no lo he terminado de ver pero me está gustando bastante ¿qué otra cosa vi? ah volví a ver de algo porque me gusta mucho esa película me la repetí porque dije no esa película merece toda mi atención sin que mis hermanos me pregunten ¿qué está pasando? así que me puse a verla yo sola ¿y no más? hasta ahorita sí porque he estado con otros trabajos y traes tu proyecto ahí cuando he visto tus instagrams y todo entonces creo que se anda ocupada con tus con tus shows y por eso es como que tengo grabado ahorita un video pero no lo he terminado de cortar y tengo escritos ya ahorita llevo un par de iones y otro par de sin terminar pero no los he grabado entonces estaba así como que trabajando cada que tenga el chance porque sí ya aparece 27 hay show y pues así va a ser a través de zoom pero pero pues es como que igual técnicamente va a ser en vivo entonces sí los ensayos ¿lo haces desde tu casa o los haces junto con toda tu tropa de no con parte del grupo vamos por partes como que por un grupito tal día otro grupito tal día ¿en persona? ¿y traen máscaras de gas? sí tenemos que y aparte pues digo también por el espacio nos permite tener la zona de distancia las juntas previas de preproducción si fueron todas por zoom se sienten ya entrando a trabajar así porque antes era todo el ensayo y ya no por lo que te preguntaba ok si esos los ensayos son en persona pero el show va a ser todo ¿lo van a hacer desde el mismo lugar o cada quien desde sus casas o cómo cómo va a funcionar eso todo va a ser a través de zoom pero igual va a ser por horarios como de ok tú llegas a tal hora para que la transmisión sea contigo ya se puede hacer vaya este si acaso una pequeña parte del curso se va a quedar como para una convivencia al final o algo así o menciones algo así pero no creo no creo que seamos todos o en caso de que sí a ver cómo se maneja la dinámica pero sí sí está bien raro trabajar así como que están haciéndolo pues para no hacer no hacer nada y mantener como siento yo el ritmo bueno es parte de un festival no asumo que también el festival no lo del festival ya quedó esto va a ser más como para un show este como lo que sea teatro ver el vicio que es en la ciudad de México nos hizo una invitación a lo que es no tener cabaret como de oigan saben que quieren tal espacio para poder mostrar un show acá a través de esta plataforma no pues que sí ok va a ser a través de Zoom digo la idea original no es de que hubiera estado muy en público hubiera sido tú ibas a ir allá eso pero pues por la pandemia todo se movió como de pues el plan sigue 10 chicas pero pues digital no todo de lejitos y pues así vamos a estar va a ser a las 7 la transmisión aquí que sería a las 9 de ayer es bastante interesante sí y digo pues lo que todo mundo está haciendo con sus proyectos pues es para digo incluso este podcast y todo pues es para no decir que o sea para seguir activo pero pues en la versión que se pueda ¿no? y no sí pues es la actuación es la actuación básicamente ajá pues incluso este año yo tenía bueno nunca la anuncié ni nada porque pues no se dio pero a principios del año yo tenía la idea de hacer un un pequeño festival un mini festival que ya había hecho uno hace como dos años donde proyecté cortos y cosas así y tenía ganas como de repetirlo este año como por estas fechas finales de octubre principios de noviembre y la idea la estaba como cocinando allá por diciembre o enero pero ya para febrero o marzo ya estaba la pandemia entonces ya mejor ni exploré esa idea porque sí un montón de festivales de cine ya se hicieron se fueron por lo digital pero no me pues no me gusta y aparte pues para hacer el proyecto y tener que hacerlo digital dije nada mejor tendrá que ser el 2021 será tu año será tu año digo lo que se enfrentaban otros festivales de cine como eran más grandes obviamente tienen otras infraestructuras pues exploraron y hicieron su esfuerzo pero yo iba a batallar como extra nomás para pues para algo que no ni siquiera está en el espíritu de lo físico y presencial que a mí me gusta pues dije nada mejor ya para la otra será pero pues bueno ese es mi nomás un pequeño paréntesis quiero mencionarte que yo vi la me aventé un maratón con las primeras siete Nightmare on Elm Street pesadilla en la calle del infierno algunas las había visto otras no y pues ahorita que es octubre me voy a aventar varios maratones y si no sé si tú las has visto todas o la mayoría de hecho creo que está aquí ¿dónde le gustan? ven acá espera Livia pero por aquí tenía mi mi colección tengo la colección en blu-ray de todas las de Nightmare on Elm Street prometo buscarlas yo juraba que estaba en esta caja pero no creo que debe estar en mi mueble de muñecas si es algo que no te va a tomar tanto tiempo igual y te espero y edito porque te dice igual te espero y lo edito el video pero si si vas a tomar así varios minutos pues entonces no pero si por ahí tengo mi colección pero conseguí hacerme la colección entera de Nightmare on Elm Street la tesoro con boncha no es nada especial es solamente todas las películas juntas pero pues para mí es especial porque es mi vida a favor ah de hecho ahora digo me acordé de una película muy mala que de hecho fue de hace 10 años se llama Stay Alive que es de un videojuego ah nunca la vi pero me acuerdo del póster que es un control nomás y unas manos sangrientas está horrible o sea me encanta la película porque me o sea me gusta que es mala con ganas mala y me gusta Elizabeth Buckering es una de las personalidades más interesantes interesantes reales y terroríficas o sea es una verdadera villana de cualquier así es una villana terrorífica de la vida real este y era muy inteligente se bañaba en sangre de mujeres vírgenes para mantener su juventud ¿no? y su skin care estaba mucho más fallada de la locura que el mío pero o sea la película de Sarah es mala con ganas mala de hecho la vi hace poquito y le quiero hacer el video porque es muy buena pero la recuerdo con mucho cariño o sea no hay casi nada rescatable de esa película si se quieren divertir o o algo así no es para palomear o para sentir que ustedes también pueden hacer una película sea ya live es perfecta es como de si estas personas pudieron yo también puedo véanla para poder elevar su autoestima y revisen para reír para reír está buenísimo pero bueno es chistoso más porque el nombre del director se me hacía conocido bueno lo traía como fresco de William Brent Bell y fue el que hizo las dos del niño el niño The Boy que son tus favoritos porque son de muñecos ¿no? The Boy me gusta el muñeco de hecho la dos es como un poquito más aceptable que la primera la primera es como un gin y es como ya al final arruinaron todo la segunda es como de ok esto como que tiene más sentido están queriendo arreglar el desastre de la primera pero le metieron más cosas sobrenaturales a la dos que la uno no tenía porque en la uno había algo pues era más realista ¿no? no les quiero spoilear porque es una gran película pero pues había bueno había algo viviendo en las paredes ¿no? que ese era el niño realmente es como Annabelle Annabelle no hace nada nomás invoca cosas bueno no es cierto en la Annabelle sí invoca cosas sobrenaturales el niño nunca había un niño el niño vivía en las paredes pues o el joven adulto ya estaba grande ¿no? sí o sea sí pero era un vato Peter Pan básicamente pero el mono en sí no hacía nada digo como Annabelle que ella en sí no es la que hace nada sino ella invoca cosas en Brahms en la dos ya le metieron de que el monito sí tiene contacto con lo diabólico y se mueve o sea que él es el causante de que las demás personas saben que era de medio que es lo que uno espera de una muñeca porcelana que está maldita o sea vacaciones del terror lo hizo primero lo hizo bien ellos tenían la razón que les cuesta ver y copiar la fórmula y hacerlo bien o sea como se ve por eso es que al lado está la torreo mucho más y aparte que dice siempre es bueno ver a Katie Holmes ella se me hace como que sí nació para ser mamá o sea yo la veo y digo si esta mujer es mamá yo le creo pues la teoría de la conspiración dicen que Tom Cruise alumnó su carrera porque pues se divorciaron y dijo ah pues ahora no vas a ser famosa que lo cual no funciona esa porque Nicole Kidman también se divorció y ella sí tuvo carrera pero igual ella ya era famosa desde antes bueno también la otra Katie Holmes también era famosa porque pero la Katie le dedicó más tiempo a Tom así que siento que ella absorbió más energía o vitalidad o como lo queramos llamar pero Nicole Kidman ella no o sea ella se divorció a tiempo vio las banderas rojas amigas dense cuenta amigos también por favor si su pareja está loco o loca corran y no vean atrás toman a su gato y no vuelvan bloqueenlo de todas las redes sociales y créanme es lo mejor que pueden hacer las fotos y ahí quedó la evidencia ¿cuáles fotos? las de Nicole Kidman cuando sale después del abogado ya en divorciar están muy chistosas en Twitter los memes están muy chistosos no lo que yo digo que quedó ya como evidencia para la posteridad es la de Stanley Kubrick la de ojos bien cerrados o sea como que esa movie es un documental sobre su relación super bizarra y tormentosa ahí quedó esa película para que vean como como era el matrimonio Kidman Cruz y pues bueno el punto era que el director de las del niño es el que hizo tu película Stay Alive entonces si no te preguntabas por qué son tan malas las dos de Boy pues ahí está el talento digo pues a lo mejor y era como que esos primeros pininos no sé por qué le siguieron dando trabajo a este amigo pero es algo que voy chicos o sea si ese vato pudo seguir trabajando en cine ustedes también pueden pueden hacerlo mejor pero fíjate lo que te iba a preguntar porque no me quedó claro tu conexión por qué dijiste que Stay Alive y mencionabas lo de Elizabeth Battery ¿es sobre eso? ¿es una adaptación? está forzado o sea está más forzado que quererme poner a mí de buena o sea está forzado porque la de Hostel la dos también tenía algo así ¿no? te acuerdas que había unos ah bueno pero es más un gag es más de una señora que tiene la cura de sentirse Elizabeth ¿no? a la hora de hacerse sus sus floqueras pero en Stay Alive ahí está como que bien de a huevo querían que fuera Elizabeth Battery porque está chida y es como de o sea pudieron haber puesto cualquier otra villana literal cualquier persona que admiraran así como en Hostel 2 esta morra obviamente era fan de Elizabeth Battery bueno en Stay Alive pudieron haber puesto que alguien era bien fan y que por eso basaba sus muertes en y que era una decima en serie en Nuevo Orleans porque la historia se desarrolló en Nuevo Orleans en Europa Nuevo Orleans sí sí Battery era como Rumania ¿no? de Budapest allá por aquellos lugares igual que Vlad el empalador ¿no? y o sea nada que ver entonces ni siquiera le dan como que un giro forzado a la historia de no y pues no mucha gente sabe pero Elizabeth se mudó a Estados Unidos huyendo de la justicia ni siquiera nada ahí es como de que Elizabeth Battery tenía una plantación en Nuevo Orleans es como que en ningún momento la morra tuvo plantación en ninguna parte del continente americano ya jamás salió de un brilla pero bueno entonces esa parte bueno todo está bien forzado en la película pero pues sí es como que a huevo querían que Elizabeth fuera la villana cuando pudieron haber puesto a alguien más que simplemente fuera un fan de Elizabeth y replicara su su culo y hubiera funcionado mejor pero pues es mi opinión que van a ver también en el video pero pero sí no y por y porque hay historias donde han adaptado lo de Battery como vampireza lo mencioné hace varios programas incluso que hay movies que digo incluso yo que tengo muchas movies de vampiras y eso donde toman este concepto de una vampira este Carmila o cosas así de que es esa idea de que posee como a otras chicas o otras mujeres y su sangre pues es la que pues la que utiliza para mantenerse viva digo creo que de ahí se transformó un poco el mito de los vampiros y Elizabeth Bathory que no sé si haya una versión donde digan que era vampira o no o simplemente lo hacía cuenta la leyenda de que estaba bien loca y si creía que eso lo iba a hacer mejor este pero cuenta la leyenda de que este vato Bram Bram Stoker cuando era joven y bello y mochilero pues resulta que este men en sus viajes escuchó la historia de Elizabeth entonces que le gustó mucho y que de ahí se inspiró no hay como que un gato fidedigno que esté escrito así bien bien en papel o piedra o algo pero cuenta el chisme el chisme antiguo de que como que lo ayudó a inspirarse y porque también estaba el mito de la versión masculina que era el como se llama el empalador que empalaba gente por sus zonas sensibles le salían por la boca y eso nomás era como un movimiento de poder no se alimentaba de sangre ni nada y el otro o sea eso estaba bien de patán o sea era como que ya si no lo quieres ya acababa con su suervimiento pero eso muchos de los también del mito de drácula tiene pues muchas movies incluso lo ponen a él como entonces está entre elisabeth vador y blad y una combinación ahí pues y fíjate lo de las bañarse con sangre obviamente no creo que los vampiros existan tal vez ustedes sí pero yo no creo pero el concepto de gente piratona que esté dispuesta a bañarse sobre todo en aquellos tiempos porque aquí es de 1500 el año o sea en edad media apenas saliendo de la edad media y tienes una mujer que cree que bañarse con sangre humana la va a mantener como joven sí lo creo o sea sí lo creo no me suena tan descabellado bueno es que digo elisabeth estaba loca pero si era muy inteligente porque esta morra te sabía como tres cuatro idiomas ahí de sus vecinos países vecinos o súbditos para estar como que en contacto con el pueblo también sabía administración sabía números sabía letras filosofía alquimia y ahí está el rayo pues la alquimia es como para entrenarse o sentirte de pura chiripa puedes convertir a todo modo pero ya para tomarte así como que en serio como que si practicar un ritual y así es como que como que no o sea porque ahí se le botó la camita pues yo entiendo que no quieres envejecer pero pues te concentras en cosas sanas no alimentar para hacer ejercicio como Ariel Barber no no te das como le dice el bathroom y ahí se le cayó pues digo para o sea que eso entonces si estaba muy educada acorde a lo que a lo que su posición pues una condesa ¿no? imagino que o sea había varo había cumplido y tenía la posición y no había nadie que le impidiera educarse y ahí te das cuenta que usualmente son los ricos los más piratones porque como están tan acomodados y tienen tiempo a reflexionar y ver por sus ventanas ahora ¿qué invento el día de hoy? pues como las ladies de hoy ¿no? y los mis reyes como pues el tanto ocio y tanto no hacer nada te hace que pienses en cosas que cuando la gente trabajadora que sí tiene que preocuparse todo el día en dónde robarse el pan y todo no ha cambiado eso no ha cambiado eso porque ahora es como un poco menos peligroso porque ahora ya como que pues hay más es más fácil que la gente te difunda o corra la voz más rápido de lo que hiciste o no hiciste y pues aparte de que ahorita ya tenemos más a la ciencia de nuestro lado que nos dicen no vas a matar a alguien si haces eso pues la ciencia entre comillas lo decimos en un país que creen santos y imágenes digo somos tercer mundo un país un mundo que todavía creen espíritus que te castigan y cosas así entonces está un poquito difícil soldar como que algo que se te ha enseñado inculcado tan tan fuerte desde siempre porque digo no sé tú pero yo crecí en familias muy católicas tenemos un Cristo gigante acá afuera en el pasillo y un rosallo de madera que está como de mi tamaño o sea son súper católicos tienen velas blancas o sea católicos están muy desesperados de eso y fíjate con sí creo que hay cosas en el subconsciente que nunca vamos a poder quitarnos yo con el tiempo me he hecho como más respetuoso y más sobre todo acepta aceptador no es una palabra como aceptar más los símbolos y las imágenes incluso digo bueno pues representan cosas todo mundo puede creer en cosas que representan otra cosa amuletos objetos este supersticiones no es muy diferente creer eso a creer como digo pero dejar que eso controle tu vida o tome las decisiones por ti para mí es como dejar que santa claus tome decisiones por ti o el conejito de pascuas pues no son son personajes inexistentes o los vampiros o sea cualquier criatura fantástica para mí que rija tu vida y que luego caes en hipocresías porque según promueves amor y paz por un lado pero realmente tienes envidias y rencores y está muy peligroso eso es como que está bien que tengas tus creencias tus supersticiones lo que sea que tú creas está muy chido pero ya cuando no eres capaz de ser responsable de tus actos para achacárselos a una entidad ahí es como que no no ya yo estoy fuera o pasa algo y pues es que él así quiso es que sí quería a dios pues pues ajá tomas responsabilidad de lo que te pasa y de lo que haces o es como de oye te puso el cuerno pero pues es que fue el diablo el diablo me hizo hacerlo pero esa sí la puedo usar yo qué buena excusa me diste si un diablo algo hey yo no quis yo no quería pero el diablo se metió a mi cuerpo la neta si yo fuera el diablo o sea estaría muy molesta porque muchos muchos de los males se los achacan ese güey y ese güey es como que pues la neta yo no estoy obligando a nadie o sea la tentación es nada pero ustedes lo hallaron ajá incluso cuando lees los preceptos del satanismo suenan como más curada así como de o sea cuando hay un documental nunca vi el documental pero leí como sobre él y te ponen como cuáles son según los mandamientos o los preceptos de la iglesia satánica y son como incluso más positivos que los de tienen más sentido y digo no me voy a hacer satánico entonces sí o sea realmente no estamos promoviendo nada o sea si ustedes quieren creerlo no o sea está muy chido y no se promueve nada pero pues es como de que sí sí como que se respeta más el el libro albedrío ¿no? con este amiguito entonces no sé yo estoy como que más a favor de tener la mente abierta no me moleste como que de vez en cuando aprender algo diferente de la alquimia magia caos todo oculto chido pero pues siempre con la firme 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 noción a sabiendas de que todo es mi responsabilidad de que si yo muevo una mano algo va a pasar toda acción tiene una consecuencia y creo que todo el mundo debería vivir así siendo responsable esa es la pues a la ciencia dejarnos dominar por la ciencia ¿no? más que por la por la ficción más bien como que repartirnos ¿no? o sea ser muy responsables como que bien lo primero pero también dividir como que ok sentido común es esto ciencia es esto y ya pues mis creencias espirituales son de este lado como que repartirnos también no sé me suena me suena bien me suena con sentido pues ya después de transformar nuestro show ya somos la cumbia del horror parece que por cierto tengo que he entrevistado celebridades aquí en el show y el 85% de ellas me responden amablemente y digo ha habido un 25% que no se concretan pero ha habido 75% 80% que si se han concretado y yo dije ok pues son actores o directores que están como muy ocupados asumo yo que si invito a unos podcasters de Tijuana van a aceptar con facilidad y todo y les he escrito dos veces me han dejado en visto entonces y no recibí bueno sí recibí una respuesta de como claro dinos cuándo la primera vez después de que me dejaron en visto y les di como fechas y todo y ya después de eso ya pasó como una semana y media y ya no entonces dije bueno pues ni modo hice mi esfuerzo me dejaron en visto y ya ni Marilín ni María Éboli ni director de Fuego Negro a lo mejor hizo un timidazo en la cámara pero sí fue un carrero no pues eso sí tienen un canal de YouTube y y pues digo si tienen videos entonces yo asumí que no les daba nervio estar ante la cámara chicos muy mal yo recomendándolos la primera vez sí les mencioné así como ah pues Livia es mi amiga esta es co-host de este podcast ustedes la tuvieron de invitada pues me gustaría a mí platicar con ustedes sobre su proyecto y digo la primera vez sí fue así como ah pues claro dinos cuándo y ya les dije cuándo y todo o les propuse como fechas y digo ya pasaron varios días y me rompieron mi mi corazón entonces ahora por eso que iba a hacer un podcast donde hablemos de teorías y conspiraciones y leyendas y todo eso no sé que te parezca la idea me parece fabulosa estoy dentro vale hay que meter películas entre tanto no te quiero poner a ti en medio así entre dos de que con ellos o conmigo no no me llevo bien con ambos pero pues digo soy co-host contigo obvio pero bueno a ver si llegan a ver este clip que lo dudo porque es hasta el final del show pero ahí queda afuera ahí queda afuera esa información aquí desenmascarando cosas y pues nomás Livia ya más o menos te pregunté en qué andabas trabajando y ya más o menos has dicho sobre tus videos y todo pero igual como en general dónde te pueden encontrar tus links qué podemos esperar de ti de tus tiktoks que ya está súper activa ahí bueno pues en lo que es este youtube instagram twitter tiktok y claro facebook estoy como Olivia Aro mi nombre son todas mis redes nada más únicamente youtube instagram facebook twitter y tiktok nada más porque tienes tienes así fans que te han hecho cuentas bueno aparte del only fans mítico ahí que que ángel está proponiendo que hagas sí o sea yo me sorprendí mucho este el apoyo no solo de amigas sino de perfectos desconocidos que querían o me preguntaban por el link o cómo se accesorio a mi only fans es como que no o sea claramente en el post puse fake joke es broma o sea todos los indicadores para que mostrarte no es cierto aprecio el apoyo al emprendedor este perdón only fans no no tengo no creo tenerlo necesario francamente como lo dijimos otra vez la pandemia se va a extender y la necesidad se va a hacer amplia entonces este lo que lo que podrías hacer es ser que sea como un frente tu only fans para reclutar chicas y luego las matas y te bañas con su sangre y te conviertas como en la nueva elizabeth battery me funciona más este como que absorber la vitalidad energética de mis sobrinos me funciona más eso por eso me fascina convivir con niños no mato a nadie solo absorbo juventud me parece más legal eso es solo algo eso es algo que solo tú puedes decir porque si yo digo me encanta convivir con niños se fue muy raro va a interpretar pero pues yo tengo como una infinidad de sobrinos porque mi familia es brutalmente grande entonces como que inevitablemente voy a convivir con niños la mía no si no tengo un hijo yo pronto ya no va a haber niños en mi familia en la familia brijandes entonces si yo mi hermana o alguno de mis primos no tiene un hijo pronto ahí se va a pero todos mis primos son como de mi edad o más grandes o dos tres años más chicos pero así como niños 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 ya no hay entonces si tengo que tener un hijo así que pues chicas es tu oportunidad para poder consolidar el legado brijandes y de hecho el reto es más grande todavía que lo tenga yo porque a como funcionan las leyes machistas mexicanas pues el apellido el apellido que se mantiene es el del hombre primero entonces creo que hay más presión de que sea yo el que lo tenga y que sea hombre el niño porque si es mujer eventualmente cuando ella se case se va a desplazar de brijandes a segundo lugar entonces si está pues se puede perder para siempre ese apellido que está chistoso porque todos los brijandes que conozca seguramente son parientes míos porque no hay muchos y todos los que he conocido en mi vida son familiares entonces si le pones en facebook brijandes te puedo decir quien es quien de la familia todos los que salen ahí uno que otro que viven como en el centro de México que nunca he conocido pero de algún modo están en el árbol genealógico eso está muy extraño eso pero digo si me hubiera apellidado Pérez o Rodríguez hubiera sido diferente pero si pero si ahí está un poco un dato de trivia sobre los brijandes que realmente es battery pero lo cambiamos a brijandes muy bien de hecho llevas como 300 años porque te has bañado yo me baño en semen de jóvenes entonces me meto a la tina lo lleno de líquido así es así me baño yo para mantener mi juventud que no sirvió de mucho porque me salió digo si se ve aquí como rojo pero me mordió una araña mientras dormía o no sé qué pasó pero tengo aquí una protuberancia roja entonces creo que ese líquido blanco me está me está afectando la piel con mucho cuidado pero pues bueno con esos magníficos pensamientos e imágenes mentales que les acabo de poner sobre cómo me baño estamos por concluida esta sesión se cortó pero pues regresamos nomás para despedirlo próximamente por OnlyFans de Mickey V. Handes les voy a mostrar su roja de skin care y su baño así es a lo mejor puedo embotellarlo y venderlo y a lo mejor hago un negocio un pequeño negocio pues sobre un mercado me parece una idea muy emprendedora muy bien te apoyo moralmente pues a lo mejor necesito a alguien que trabaje conmigo en la en el nuevo en la nueva empresa entonces te voy a hacer la oferta de trabajo y te lo voy a pensar pues digo pero o sea tu trabajo va a ser como de oficina ya sea embotellando pegando etiquetas te apoyo en la parte de difusión digital ahí te puedo apoyar community manager ¿no? le llaman hoy en día todo el mundo es community manager en el 2020 ya sé qué cosas más inventadas pero sí ¿qué haces? no pues nomás le muevo al facebook ahí al instagram y ya un par de tuiteazos y ya y ya pues bueno entonces con eso concluimos el show del día de hoy gracias Lidia por habernos acompañado bueno por haberme acompañado hoy no está Ángel y supongo que ya nunca va a volver porque ya su sus rutinas cambiaron entonces no sé si van a entrar en conflicto con las sesiones de grabación pero pues ya veremos qué qué haremos y pues nomás te deseo suerte en tus eventos en tus no sé si vayan a pasar antes o después de nuestra próxima sesión dentro de 15 días pero pues por si sí pasan antes te te deseo éxito y que todo salga bien en estos nuevos tiempos digitales gracias pero no va a salir de hecho nos tendremos nuestra sesión en los siguientes 15 días en dos semanas más y hasta el 27 o sea que si nos alcanzamos a ver antes de que sea el show de hecho si es el 27 entonces el show que grabemos esa semana o sea esa semana dentro de 15 va a salir al aire justo el mismo día que tú vas a estar en tu evento el 27 entonces puedes ahí hacer como ahorita me pueden ver aquí o si es cierto creo que y pues bueno entonces ya con eso con eso lo dejamos gracias por acompañarnos a mí pues ya saben dónde seguirme todo el tiempo estuvieron apareciendo abajo los links suscríbanse en Spotify o en YouTube o en los dos siempre digo porque no no les cuesta es gratis si escuchan estos shows que son la mayoría los que me oyen en Spotify pues entren a YouTube y suscríbanse y si están suscritos en YouTube entren a Spotify busquen el podcast y suscríbanse y ya no les cuesta nada más que tiempo y si el tiempo nunca lo van a recuperar pero pero van a aprender de películas van a aprender de chismes van a pasar buen rato creo que creo que lo valen chismes de Miley Cyrus que más pueden esperar entonces pues ajá con eso los dejamos en esta sesión y nos vemos para la próxima gracias